Buenas tardes. Bueno, que es subidón con este aforo con el que cerramos el ciclo de conferencias-conciertos sobre la zarzuela. Ya estamos aquí, otra vez, una tarde más, congregados para disfrutar y aprender de la zarzuela, de su esencia y con originalidad. Esencia y originalidad, ya ven ustedes, dos términos que aluden a realidades que, aunque a simple vista pudieran parecer difícilmente conciliables, no son ni mucho menos contrapuestas. De hecho, pueden potenciarse. Esta actividad, llevada a cabo por la UIMP de Sevilla e impulsada y ejecutada por la Fundación Sevillana de la Zarzuela, es buena muestra de ello. Conferencias-conciertos sobre la zarzuela, la innovación al servicio de la tradición cultural. La idea solo podía partir de Javier Sánchez Riva, con su Fundación Sevillana de la Zarzuela. De hecho, ya lo saben, medalla de la ciudad en 2023, máximo galardón que concede el ayuntamiento de la ciudad de Sevilla por su labor en torno a la zarzuela española. Y la puesta en práctica de esa idea, su impulso desde la universidad y desde una universidad pública, además, solo podía llevarla a cabo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La UIMP, como saben ustedes, universidad pública, pública entre las públicas, podríamos decir, organismo autónomo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que sirve al interés general, como es obligación de toda institución pública, desde el conocimiento y la cultura, como es propio, además, de la universidad, pero que no lo hace exactamente de la misma forma que lo hacen las demás. Nosotros no nos caracterizamos, ya lo saben, por nuestra formación reglada. También la tenemos, sobre todo en posgrado y sobre todo en Madrid, donde está nuestro rectorado. La flexibilidad al servicio de la excelencia, como instrumento para alcanzarla, es nuestro sello de identidad. Eso nos permite albergar aquellas actividades académicas y culturales de mayor interés, más importantes, llevadas a cabo, además, por los mejores especialistas y los mejores artistas y dotarlas del estatus de universidad, contribuyendo con ello a su impulso, a su evolución y a su crecimiento. Estas jornadas representan, son buen ejemplo de ello. En estos ciclos, la zarzuela misma, desde su esencia, sin necesidad y desdibujarla, no solo su teorización, sino en sí misma, se hace universidad. En concreto, en el presente curso 2023-2024, hemos podido disfrutar de la zarzuela en el siglo XX, del papel de la mujer en la revista española, en gran medida heredera de nuestra zarzuela, y lo haremos hoy con la zarzuela en Hispanoamérica. O sea, cuando ya creíamos que se iban agotando los temas monográficos de interés en torno a la zarzuela, llega Javier Sánchez Riva con su Fundación Sevillana de la Zarzuela y nos sorprende con un tema como este. Un tema de tanto interés y tan importante y que, sin embargo, no ha merecido hasta el día de hoy una atención a la altura. Sabemos ya que la zarzuela es un signo emblemático de la cultura y tradición de España. Pero eso, que desde luego es una realidad innegable, se queda corto. Muy corto, diría yo. Hoy vamos a ver que la zarzuela es un signo emblemático de la cultura y el arte de la hispanidad. Con la zarzuela se produce el verdadero abrazo artístico-cultural entre España y nuestros pueblos hermanos del otro lado del charco. Un abrazo, además, de tú a tú, que comienza exportando nuestras costumbres y nuestra cultura con las representaciones de zarzuela española en Hispanoamérica, que pronto alcanzan gran éxito, que después coadyuva incluso a resaltar la españolidad como expresión artística de esa añoranza natural de quien se encuentra lejos de su patria, sobre todo en las épocas de las migraciones a las colonias, a las por entonces colonias americanas, que poco a poco se va fundiendo con los ritmos caribeños, esas sabaneras, y con los instrumentos indígenas. Hasta llegar, bueno, al cóndor pasa. Con eso creo que se dice todo. Esa preciosa melodía que consideran los peruanos su himno nacional y que es solo una pieza de la zarzuela del mismo nombre. Todo eso no solo lo vamos a conocer y a disfrutar hoy, porque el conocimiento, ya lo saben, abunda, redunda en el deleite, lo hace más potente, lo potencia. Y es que además está detrás la Fundación Sevillana de la Zarzuela, con Javier Sánchez Rivas a la cabeza, con su ímpetu y sus conocimientos, que hoy se ocupará de nuevo de la parte académica y los artistas, con su profesionalidad y su calidad ya conocida por todos. En el día de hoy, el repertorista Jesús Ancha y la soprano Aurora Galán. Con las jornadas de hoy, la zarzuela en Hispanoamérica, ponemos fin a este ciclo de conferencias-concierto en este año, que por segundo curso consecutivo nos ha congregado en otoño, en invierno y en primavera. Y que lo hará también Dios mediante el curso próximo y los subsiguientes. Ese es mi compromiso, que hago público ante ustedes. Ya saben, para mí, se los digo siempre, no son un público cualquiera. Hoy, además, vienen de distintas partes de Sevilla. Creo que están presentes del aula de la experiencia, venidos desde Coria del Río. Muchas gracias. Hago público el compromiso ante ustedes, que les decía, no son un público cualquiera. Forman parte de la gran familia de la Fundación Sevillana de la Zarzuela, de la que yo ya me consideraba parte mucho antes de ser nombrada directora de la WIMP en Sevilla. Y ahora también, gracias a estos ciclos, familia de la WIMP. Me despido así hasta el próximo otoño. Les veo con la zarzuela barroca. Muchas gracias, de nuevo, hoy y siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia concierto que, como ha dicho Nieves López Santana, la profesora Nieves López Santana, directora de la sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sean bienvenidos a esta clausura de este segundo ciclo que, la verdad, como ha dicho Nieves y dicho, es verdad, en un tono coloquial, cercano y amigable, madre mía, qué subidón al ver a ustedes desde aquí arriba. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por llenar todas las butacas cada vez que se organiza cualquier cosa. Sinceramente, me decía una señora por allí antes, no ha venido tal un compañero para que te eche una mano, en los agobios… No, no estoy agobiado, al revés la alegría más grande que alguien que quiere tanto este género y que quiere tanto esta casa que tiene 15 años. La compañía sevillana zarzuela, como lo quiero yo, lo que más puede uno disfrutar es precisamente verle, saludarle, llamarle por su nombre, que intento aprenderme los nombres, o incluso, como hoy, alguna amiga de allí arriba, Carmen Barrio Nuevo, que se me ha presentado, que la conocía por WhatsApp, pero no la conocía personalmente. Es una alegría, es una alegría que esté la butaca llena para disfrutar de lo que más nos gusta, que es lo que nos une, que es la zarzuela. Indudablemente, el agradecimiento institucional debe primar por encima de todo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la profesora López Santana, porque, indudablemente, Nieves, sin tu apoyo siempre lo digo. Y no me cansaré de decirlo, porque, como bien dice nuestro presidente institucional, todo lo que no se dice no se sabe. Por tanto, hay que decirlo y decirlo muchas veces, que sin tu decidido apoyo a divulgar académicamente la zarzuela, esto no estaría ocurriendo. El agradecimiento también a esta casa, a la facultad de Derecho, de la que soy vicedecano, por ceder el espacio amablemente. Y, por supuesto, gracias al equipo técnico, a Raquel y a Valle, por hacer lo posible administrativamente y todo lo que conlleva la organización técnica de la conferencia concierto. Me permiten que les presente al profesor también, doctor Jesús de Sancha Navarro, repertorista, fundador de la compañía, buen amigo, doblemente doctor en música y en economía. Y, bueno, pues yo creo, sinceramente, que además de ser amigo, es una de las personas que mejor sabe interpretar la zarzuela porque lleva quince años viviéndola, sufriéndola también, probablemente, porque tocar el piano requiere muchas horas de estudio. Y, de hecho, hace poco decía Jesús, estás tocando como nunca. Y él me decía, compadre, pero estoy estudiando más que nunca, encima. O sea, que todo no es baladí el hecho de que siempre ha tocado bien, pero encima ahora lo está haciendo todavía muchísimo mejor, a pesar de sus múltiples ocupaciones profesionales. Me permiten también que les presente a mi queridísima amiga, como una hermana, compañera de batalla, doctora Anda también, Aurora Galán, una soprano que, fíjense, lleva ocho años en esta casa, pero en los últimos ha implementado su compromiso profesional, artístico y personal, porque la que está siendo punta de lanza precisamente de la mayor parte de los conciertos fuera de las zarzuelas que se están interpretando a lo largo del año. Y, bueno, su formación es amplísima en Historia del Arte, con una maestría por la Universidad de Barcelona, en fin, una formación amplísima que hace que también pueda complementar de una manera sabia, distinguida, elegante y técnica la interpretación del género. No todo el mundo sabe interpretar el género, no solamente la interpretación del género se lleva a cabo con la lectura de una partitura, sino también hay que dramatizarlo, y Aurora lo hace maravillosamente bien. Y, bueno, y un servidor de ustedes, Javier Sánchez Rivas, que soy doctor en Economía, como ya he dicho, vicedecano de esta casa, la Facultad de Derecho y, bueno, fundador también de la compañía, por decirles algún dato más. En el día de hoy vamos a ver, vamos a hacer una visión general, porque la zarzuela en Hispanoamérica daría para hablar, no solamente hoy, sino siete días más. De hecho, me reí hace poco con el doctor Moreno Mengiva, porque decía, digo, mira, Andrés, es que me siento, estoy escribiendo, y es que me siento y empiezo a tirar de un lado, empiezo a tirar de otro, y es que van apareciendo cosas que es que da para escribir un libro. De hecho, en ello estoy. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en el día de hoy tenemos que sintetizar de alguna manera, y es lo que voy a tratar de hacerles en esta tarde de hoy. Serán once las romanzas, las piezas en teludio, que veremos. La zamacueca de los sobrinos del Capitán Gran, el tangolio del sobreverde, las mañanitas de don Gilda Alcalá, el joropo del alma llenera María Laó, a la mamá Inés de Niña Rita, o la Habana, en 1830, la salida de Cecilia Bardet, el intermedio del cóndor pasa, la habanera filipina llamada Junto al Pasi, la romanza de la carta de Gigante y Cabezudo, y por último la canción española de El niño judío. Debo empezar así. Si hablamos de la zarzuela en Hispanoamérica, lo primero que debemos hablar es sobre un concepto de hispanidad, una hispanidad que viene vinculada indudablemente al descubrimiento de América y a toda la oleada de migración entre España y los nuevos territorios descubiertos por la corona de Castilla a lo largo de todo el virreinato, de los distintos virreinatos que conformaron las posesiones españolas en América. Cuando hablamos de hispanidad debemos hablar de expresión cultural. La zarzuela como identidad, como expresión cultural, como identidad musical y literaria en España nace en el siglo XVII, es decir, todavía quedará un siglo y medio antes de la independencia de las colonias continentales de España. Por tanto, hay un largo recorrido de casi 170, 180 años donde la zarzuela como expresión cultural española se extenderá por Allende los Mares, sobre todo el Imperio Español. Bueno, fíjense, aun a pesar de todo este antecedente que les digo, la expansión como género no vendrá especialmente hasta el siglo XIX. Yo digo mucho que la zarzuela barroca es importante, pero es importante como creación del género, pero no es hasta el siglo XIX cuando de verdad se produce una consolidación del género con la primera generación de los padres del teatro de la zarzuela, Odris, Gastambide, Barbieri y Arrieta. En esto coincidirá este proceso, este nacimiento de esta primera gran generación de los padres de la zarzuela. Coincidirá con una oleada de inmigración provocada por, bueno, por todos los acontecimientos políticos, sociales, militares y crisis económicas especialmente que tendrán lugar en nuestro país en el siglo XIX. Comienza el siglo XIX con la guerra de independencia y con toda la pecnuria económica que ello supuso en nuestro país, primero por la invasión de los franceses y luego por ser campo de batalla, no solamente de los ejércitos nacionales, sino con la llegada de los ejércitos aliados, especialmente Inglaterra. De hecho, les daré un dato como economista y es que Andalucía tardó en recuperar sus campos de olivo casi treinta años. Imagínense la penuria rural que provocó la guerra de independencia a principios del siglo XIX. No solamente la guerra de independencia, luego vendrán las guerras calistas, la crisis de sucesión a la corona española por la muerte prematura de Fernando VII, las regencias de Partero, las regencias de María Cristina, las posteriores guerras calistas, así como el desastre nacional en el 98. Es decir, asistimos a una situación en la que nuestro país, España, se ve sometida a una crisis política, social y económica que hará que nuestra población pues tenga que emigrar. ¿Y a dónde va a emigrar? No va a emigrar a Alemania, donde nos separa una identidad cultural e idiomática, sino que va a emigrar hacia América, a una evolución natural de migración lógica y que venía siendo natural desde el siglo XVI, desde que aparece América en conocimiento de Europa. Fíjense, yo que he estado mucho en América y en México especialmente, analizar la historia del patrimonio cultural de España y de América, especialmente en México, de cual soy especialista, en los últimos dos siglos prácticamente es analizar una misma identidad nacional. ¿Por qué? Porque las emigraciones, la oleada de emigraciones fue tan potente que al final acaba produciéndose una mezcolanza social en las nuevas élites culturales y políticas de las colonias emancipadas. Por lo cual, ya nos está uniendo un vínculo cultural que se acaba trasladando a un vínculo institucional y gubernamental. Lógicamente, los emigrados no querían romper con España, sino que querían echar de menos a España. Y a partir de ahí surgen los ateneos españoles, los casinos españoles, los cafés cantantes españoles, que importarán de manera sobrevenida toda esa expansión de la zarzuela como género y como identidad nacional que se produce en los años cincuenta del siglo XIX. No baladí. Además de ello, a finales del siglo XIX también se produce todo el proceso de expansión industrial en los nuevos países, que acogerán de nuevo a la emigración española, sobre todo a partir de la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Además, como hoy veremos, esa identidad de zarzuela como expresión cultural de la hispanidad tendrá un especial vínculo con Cuba, por una razón propia. Cuba será provincia española, Cuba, Puerto Rico y Filipinas serán provincias españolas hasta 1898. Por tanto, es por eso por lo que en el día de hoy haremos un especial hincapié en la zarzuela cubana y el por qué hay una expansión mayor que en el resto de países. Ya en el siglo XX la emigración continuará y será México quien tome ese relevo, sobre todo con la emigración post-guerra civil española, ya que el presidente Lázaro Cárdenas acogerá a la emigración española represaliada de la posguerra. Habiendo situado sociológicamente o antropológicamente este hecho, esta vinculación de hispanidad a través de la zarzuela, debemos decir que, una vez importada esa expresión cultural, también se produce por esa mezcolanza social una producción propia del género en los países hispanoamericanos. Fíjense, hablamos de zarzuela como identidad cultural española, pero es que desde 1810 hasta 1821 se produce la emancipación de todos los países hispanoamericanos, digamos, del territorio continental. Todos estos países van a desarrollar una zarzuela, una tipología de expresión cultural, musical y literaria exactamente igual a la española, pero de manera propia, adoptando los modismos, los tipismos, las cadencias musicales, la vinculación con todo el patrimonio musical de la época prehispánica. De hecho, en México, en la zona de interior de México, se da una zarzuela donde tiene presencia, connotaciones musicales del pueblo purépecha, es decir, la zona de Jalisco, de Michoacán, por lo cual vamos a asistir a un enriquecimiento cultural de la expresión musical de estos países a partir de un género, la zarzuela que viene importándose. Por otra parte, también les diré que asistiremos también en esta época a una consolidación de esas identidades nacionales a partir también del nacimiento ya consolidado de una generación propia, tanto de compositores como de literatos. Tengamos en cuenta que la mayor parte de los cabecillas de la independencia americana eran hijos de españoles, si no eran españoles. Entonces, tuvo que pasar una generación para que de verdad existiera una generación de compositores y literatos que fueran nacidos, criados e imbuidos por toda la cultura nacional de estos nuevos países. Debemos empezar, cuando hablamos de la zarzuela en Hispanoamérica, yo creo que debemos empezar hablando de nuestros compositores. ¿Por qué? Nuestros compositores tuvieron una relación muy especial con Hispanoamérica, que pasará igual que a los toreros. ¿Por qué? Pues porque todo el dinero que no podían ganar aquí en España lo ganaban haciendo las Américas. Igual que se hablaba en la taromaquia de irse a hacer la temporada de invierno, también ocurría con los compositores. Lógicamente, por la limitación geográfica y de los medios de locomoción, no es hasta final del siglo XIX, cuando asistiremos a una vinculación, ya no de creación literaria o musical, sino una vinculación de ida y vuelta. Es decir, compañías españolas que iban a América, a hacer las Américas y a hacer las zarzuelas que se componían y que se estrenaban en España. En ese sentido, el pionero indudablemente fue el maestro Fernández Caballero, que es autor de grandes zarzuelas como Gigantes de Cabezudo, como Sobrinos del Capitán Gran, como Chato Margot. Fernández Caballero será uno de los últimos exponentes de esa primera generación de los padres del Teatro de la Zarzuela, que ya les he dicho que eran Gastón Bide, Odry, Barbieri y Arrieta. De hecho, él estará a caballo, porque es diez años más chico que el último de estos autores. Pero también será considerado como uno de los padres del género chico. Tras la Revolución del 68, el género grande entra en decadencia, porque se vincula o se socializa, se visualiza en torno a la alta burguesía y en torno a la alta aristocracia. Destronamos a la reina Isabel II y ya ese género no lo queremos. El género en sí, empresarialmente, entra en decadencia y aparece a finales de los 70 un teatro por hora, al que luego le ponemos un poquito de música y acaba apareciendo el género chico. Fernández Caballero será el primero que desarrolle ese género chico y será considerado como uno de los padres de la Zarzuela y será capaz de tener una obra, como los sobrinos del Capitán Gras, que tiene 17 cuadros, imagínense poner en escena 17 cuadros en 1880, a una zarzuela de 50 minutos como es Chato Margo. Estas zarzuelas grandes también vendrán influenciadas por la época que Fernández Caballero se va a hacer las Américas. Fernández Caballero pasa casi 13 años en América, recorriendo América y localizado especialmente en La Habana, los últimos de ellos, donde veremos una clarísima influencia en sus obras estrenadas, como por ejemplo la gallinita ciega, como señala el profesor Gracia, académico de la Real Academia de Historia de España, o la zarzuela cubalibre, igual que la marca de ron, que pondrá en escena una zarzuela muy divertida, diéndole criollo y que mostrara, bueno, unos idas y venidas en la fábrica de este ron cubano. Comenzaremos yéndonos al altiplano boliviano, con la zamacueca, que es un número de los sobrinos del Capitán Gran, y donde verán ustedes que suena esa samba boliviana, también medio boliviana, medio brasileña. Gracias. 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 Además, la primera vez que el tango sale como estilo musical y de danza fue en una zarzuela llamada Justicia Criolla, del argentino Ezequiel Soria. Además, también distintas fuentes, distintos musicólogos dicen que el tango ha bebido de la zarzuela en multitud de sus movimientos y de sus cadencias o ritmos. Son muchos. De hecho, me he encontrado incluso haciendo el estudio que hay distintas zarzuelas de finales del siglo XIX, incluso en España, ya importadas de Argentina, donde el tango forma parte de esos nuevos ritmos que se van introduciendo en los años 20 y que no se estarán tanto en la zarzuela, sino que se introducirán más bien en la revista musical. La revista musical, ya lo dije la última vez, toda la época dorada de la revista musical coincidirá con la zarzuela de transición y coincidirá con el pleno nacimiento de la segunda generación de la zarzuela grande. Por tanto, ahí vamos a encontrar muchos ejemplos y testigos de esta ida y venida de la expresión cultural entre España y América. Hoy, de hecho, una de las que quiero destacarles es, precisamente, Jacinto Guerrero, la revista El Sobreverde, que es una revista sumamente famosa, estrenada en 1927, después de la primera gira de Jacinto Guerrero, y cuya obra más, cuya parte más sonada de esta revista es, precisamente, el tangolio como expresión cultural acogida de esa primera gira que hace Jacinto Guerrero en Argentina. El tangolio como expresión cultural acogida de la misma. En el de la campa, en sus soportes tan melodiosos, y dulces novencias, y dulces giros monstruosos. Tango ya, bambuero, sostén que te parezca en el puero. Tango ya, bambuero, me la llevo en esta tesoria. Tango ya, bambuero, sostén que te parezca en el puero. Tango ya, bambuero, sostén que te parezca en el puero. Tango ya, bambuero, sostén que te parezca en el puero. Fíjense, Zarzuela Española con…, perdón, Revista Española con un número de tangos. Fíjense qué riqueza tan maravillosa en esa mezcolanza, en ese intercambio cultural entre España y Argentina. Pero nos vamos a México. Fíjense, México…, la vinculación con México ha sido muy grande históricamente desde época de reinato. Esto debe ser una razón fundamental, y es que a México fue donde primero llegamos. Por tanto, había más tradición cultural y había mayor presencia española desde el primer momento del imperio. Por tanto, también se concentra en grandes partes de México la expresión cultural. La zarzuela llega a América en el siglo XVIII, pero México tiene un especial arraigo. De hecho, tan especial arraigo es que en la Ciudad de México se inaugurarán continuos cafés, continuos teatros, continuas salas donde se interpretarán las zarzuelas. Con la independencia en el siglo XIX, la oleada de españoles que emigran a México se fundarán distintas sociedades hispanistas que darán lugar a una españolización, si me permiten, en el término de las ciudades de México y, sobre todo, de la expresión cultural de la Ciudad de México. De hecho, el casino español de la Ciudad de México, aparte de ser uno de los grandes edificios patrimoniales que tiene la capital de aquel país, acogerá a todas las compañías españolas. Pero no solamente acogerá a todas las compañías españolas, sino que será lugar de creación, tanto literaria como musical, de las nuevas zarzuelas. Es decir, los españoles que emigraban en el siglo XIX quieren que se importen las zarzuelas españolas, pero también serán los primeros que incentivarán la propia creación de la identidad nacional mexicana a partir del género de las zarzuelas. Por lo tanto, fíjense qué enriquecimiento, no solamente para México, sino para la expresión cultural o hispana de la zarzuela. Serán muchas las zarzuelas que se estrenen, serán muchísimos los autores todavía para hablar hasta mañana, pero le nombraré especialmente a uno de ellos una zarzuela que se llama Consuelo, del poeta mexicano Amado Nervo y Música de Antonio, cuya of fiesta en Santanita que provocaron, bueno, pues chinos continuos. Fue la primera zarzuela que generó más de 500 funciones seguidas en la Ciudad de México. Por lo cual, eso se batían todos los récords de producción cultural hasta el momento. Llegará el siglo XX, llegará la Revolución Mexicana en 1910 y seguiremos, fíjense. Ya no solamente los mexicanos habían luchado un siglo antes para conseguir su independencia, sino que ahora luchaban contra el porfiriato. Porfiriato, para que ustedes se hagan una idea, fue un dictador, Porfirio Díaz fue un dictador democráticamente, llegó democráticamente al Gobierno de México, pero se mantuvo de manera eterna, aunque convocaba elecciones supuestamente democráticas, pero ahí mandaba siempre él mismo. Y adoptó toda la expresión cultural francesa, al contrario de lo español. De hecho, de esta época son las cúpulas doradas de las iglesias y de las catedrales de México, son la puesta en marcha de las grandes producciones de ópera en México, y con la llegada de la Revolución no se quiere el porfiriato y, por tanto, no se quiere la ópera. ¿Qué es lo que se va a querer? Aquello que nos unía con el pueblo. Siempre digo que la zarzuela nació del pueblo, por y para el pueblo, como expresión cultural y de las ideas democráticas del pueblo. Pues con la Revolución de 1910 la zarzuela vuelve a ponerse en boga culturalmente en México, y, de hecho, de esta época serán, bueno, pues títulos tan conocidos, de hecho, uno de ellos se acaba de restaurar hace poco aquí en España, que es Chinchunchan, una zarzuela que, aunque parezca mentira, no es china, aunque sí tiene una connotación, una zarzuela muy divertida mexicana, por lo menos me parece muy divertida, o el novio de Tacha, de los mexicanos Elizondo y Gordá, así como de Rafael Medina y Carlos Cuti. Además, también haré una incidencia en la importancia que tuvo el género en México en los años 40 y 50. El general Lázaro Cárdenas fue presidente de la República y en 1939 acogerá a todos los exiliados tras la Guerra Civil Española. Eran exiliados de España, pero la zarzuela era su expresión cultural. Y en esta época, durante los 40 y los 50, la zarzuela volverá a tener otro boom cultural en México como país. Al final, pues, con la llegada de los años 60, igual que entró en crisis en España, la zarzuela, pues también entraría en crisis en México. Pero tardó un poquito más porque se identificó como la añoranza de la expresión cultural de los emigrados. Hoy venimos a traer la mañanita de don Gilda Alcalá del maestro Penella, en vez de traer algunos de los títulos que he nombrado. ¿Por qué? Porque creo que hay que reivindicar la figura del maestro Penella como uno de los grandes compositores de España y que, por desgracia, murió en tierra mexicana. Gracias. 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 Daremos el salto a Venezuela, otro de los grandes países destino de esa oleada emigratoria, y que recogerán gran parte de este legado cultural que, como ya les adelantaba anteriormente, proviene desde época virreinal. Venezuela será la gran Venezuela hasta hace bien poco, por desgracia, y será uno de los destinos más ricos económicamente y que provoquen la mayor atracción de españoles. Lógicamente, igual que destacaba anteriormente, igual que ocurre con México, lo que atrae españoles acaba potenciando la zarzuela. De manera natural, esta atracción social y antropológica se producirá desde el primer momento. La vinculación con Venezuela fue muy especial desde tiempos del virreinato y tras la independencia de este país caribeño. Fíjense que ya desde muy temprano esa consolidación de esa generación de compositores y libretistas en Venezuela tendrá lugar de una manera prácticamente inmediata, como cabecera de toda la región americana, sudamericana. De hecho, el primer de los grandes compositores de zarzuela, que están prácticamente a la par en edad y en índole temporal con los padres de la primera generación de la zarzuela grande, es José Ángel Montero, el primer gran compositor venezolano de zarzuela. Además, él fue hijo de españoles criado en un ambiente de cierta burguesía adinerada de ese nuevo país americano y que también estuvo muy vinculado a la Iglesia. Recordemos que la Santa Inquisición no se abone en España hasta la Constitución de Cádiz. A pesar de la abolición, la presencia y el poder de la Iglesia en España seguirán muy presentes a lo largo del siglo XIX. Iden ocurre en los nuevos Estados americanos. La presencia y el poder de la Iglesia tendrán mucha importancia. ¿Por qué digo esto? Pues porque los estudiantes o los músicos o libretistas que se criaban en ambientes eclesiásticos tenían un nivel cultural bastante elevado. Ese nivel cultural se acababa trasladando a las técnicas, a las posibilidades de aprender nuevas técnicas de composición, nuevas técnicas de escritura, armonía, y así como todas las necesidades para poder escribir. Y, en este caso, para poder escribir y componer zarzuela. Ya José Ángel Montero, desde muy temprano, destaca. Es maestro de capilla de la Catedral de Caracas. Tocaba muchos instrumentos. Además, inventó varios instrumentos a partir de estudios de la música indígena. Incluso fue director de la banda marcial de Caracas. Títulos son muchos. Muchos los que estrena este autor venezolano. Pero a mí particularmente me gustan tanto la modista como el huésped enamorado. Porque si cogemos algunos de los grandes títulos que en España se estaban estrenando en aquella época, como podía ser el barberillo, la pie o pan y toro, son muy parecidos. Muy parecidos en cuanto a conceptos. En cuanto a conceptos de esa gran zarzuela de tres y cuatro actos, esos grandes movimientos corales, esos grandes modos sinfónicos de la orquesta. Muy, muy parecidos. De hecho, les aconsejo que, si tienen ocasión, busquen en YouTube, porque merece la pena estudiarlo. Hijos también de esta generación, pero ya de una generación un poco más posterior, serán los venezolanos Pedro Elías Gutiérrez Hart y Rafael Bolívar Coronado. El segundo, libretista, y que prácticamente escribió muy pocas zarzuelas. Pero, como le pasó a Bretón con La verbena de la paloma, tuvo un accidente con el libreto de El alma llanera, que triunfó tanto, 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 pues que, bueno, prácticamente no volvía a escribir más libretos de zarzuelas. De hecho, él se avergonzaba. Se avergonzaba de haber escrito El alma llanera, pero no por nada, sino porque el primero en coautoría de la música, Pedro Elías Gutiérrez, compositor de la melodía, se apropió los derechos de autor. Se apropió los derechos de autor y el pobre hombre veía que esa obra suya se había extendido no solamente en Venezuela, sino en un panorama internacional, y el pobre no veía un eurito, una peseta o un chavo, como dirían en América. Entonces, él se avergonzó y se arrepintió mucho de haber escrito. Un mundo de ideologías marxistas y comunistas enmirará a España en los años 20 y morirá aquí en España. De hecho, no volvió a escribir zarzuelas, sino que se dedicó a escribir en periódicos que estaban ciertamente inclinados a tendencias socialistas o comunistas. Pedro Elías Gutiérrez, por todo el contrario, será un gran compositor de esta época, de 1870. Fijaros que son coetáneos ahora en España a los autores o compositores de la zarzuela de género chico. Por tanto, el género chico triunfa en España. La generación de 1870 triunfará también en su género como identidad propia. Este autor pasará por distintas instituciones culturales de Venezuela y morirá con fama, éxito, gloria y muchísimo dinero, puesto que el Gobierno venezolano se apropió de facto, que no de Iure, de una parte de la zarzuela de la alma llanera, el joropo, y lo puso, de hecho, lo llegó a promulgar bajo real, no, real decreto, no, bajo decreto legislativo venezolano, como himno nacional. Luego se transformará y pasará a ser un himno del pueblo prácticamente como segundo himno nacional, pero durante un tiempo será considerado gubernamentalmente como el himno nacional de Venezuela, concretamente la parte del joropo de la alma llanera. Gracias. 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 Но... la segunda generación de la zarzuela grande fue un niño pero un niño que destacó musicalmente en todos sentidos y bueno pues desde muy temprano viajó viajó a europa viajó a estadounido y acaba bien minutizando en todos los nuevos ritmos de Francia de los años 20 del siglo XX. Fíjense, al final toda esa mezcolanza, toda esa influencia de los nuevos ritmos musicales de los felices años 20 acaba dando luz a un nuevo género propio que será el género propio de la zarzuela cubana de los años 20. Junto a Gonzalo Roy y a Rodrigo Prats, que los nombraremos ahora a continuación, formarán la triada capitolina de la zarzuela cubana. En 1924 estará por España, hará una gira por España, se codeará con los grandes Pablo Luna, con Alonso, fíjense, en Pablo Luna, con el maestro Alonso, con Jacinto Guerrero, con Zoro Zabal, que está empezando a triunfar, todavía no había triunfado. Y le pedirá, enséñenme, enséñenme, yo quiero aprender de ustedes también, quiero seguir creciendo como músico. Y eso hará que estrenen en España obras como la revista Levántate y Anda, Radiomanía o en Valencia Caer la nieve, que eran revistas que componen y estrenan en España. ¿Zarzuelas famosas? Muchísimas, muchísimas. Esto daría para hablar hasta mañana de las zarzuelas que escribió el gran maestro Lecuona. Especialmente importante porque han sido famosas y porque han llegado hasta nuestros días Sibonet, quien no conoce el canto Sibonet, que además en los años 60 se popularizó muchísimo, los discos de LP, el Cafetal, Rosa la China o María Lao, que también popularizó especialmente en los años 50 el maestro de la opereta, Luis Mariano. Hoy vamos a oír a esta María Lao, pero en vez de a Luis Mariano, a nuestra querida Aurora Galán. Gracias. 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 el letargo de la memoria de los más veteranos, seguro que se acuerdan de esta maravillosa romanza cantada por Luis Mariano y que, bueno, incluso yo me acuerdo, aunque ya era disco de vinilo en los ochenta, finales de los ochenta. Me acuerdo que además mi abuela la ponía muchísimo esta zarzuela. Fíjense qué maravilloso, los años veinte, estamos hablando de zarzuela, la fíjense de modernidad. Hablamos de modernidad, del género. Llegamos a los años veinte y se mezcla el jazz, se mezclan las revistas, se mezclan los ritmos caribeños, se mezcla la zarzuela grande, se mezcla Francia, Estados Unidos, Europa, España, Cuba y esto es lo que le pasa al gran Eliseo Grenet, que es uno de los compañeros fundamentales de composición del maestro Lecuona. Estudia y se, al igual que el maestro Lecuona, se deja influenciar, se deja imbuir por los nuevos ritmos a partir de viajes, giras de formación y de interpretación que hace por Norteamérica y por Europa. Eso le valdrá para la presentación de distintos productos musicales que, bueno, tienen cierta satisfacción personal para él, no tanto de taquillas económicas y que hará, bueno, pues que al final se acabe consolidando en Norteamérica. En 1936 funda en Nueva York un nightclub llamado el Yuburi y en Broadway calle 52 en Malhata. El nightclub no es el concepto feo que conocemos de nightclub, sino era un concepto donde se ponía música moderna, caribeña en Norteamérica. Además, allí presentó una revista maravillosa de índole cubano que es La Conga y que, bueno, pues ha declinado socialmente ta, 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 conga, ta, 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 conga, pues proviene de esa revista precisamente. Es decir, que vemos cómo la cultura de Zarzuela nos ha acabado invadiendo todos los campos de nuestra vida, siempre lo digo, o sea, que podemos encontrar podemos encontrar resquicios y ejemplos de todos los colores. Además, ya en esta modernidad de por tiempo, tanto el maestro Locuona y especialmente el maestro Grenet escribirán muchísima, muchísima música para películas de aquella época, de los años 30. También estos compositores participarán, aquí que tenemos una compañera y amiga mexicana, en la época dorada del cine mexicano de los años 40 y 50. Compondrán muchísimo para la película. Formarán parte, serán compañeros, a su vez, de la ex asociación hispanoamericana de cine que funda el maestro Jacinto Guerrero. Por lo cual, fíjense cómo todo acaba redondando y redondeándose de una manera perfecta en torno a nuestro género, la Zarzuela, como símbolo de hispanidad. Algunas de las obras del maestro Grenet son la toma de Veracruz, el mendigo, la virgen morena o la niña Rita o la Habana, en 1830. Renet. Rincela. Racno. Rocoas. Brancas. y de alcojar tu tateré. Y ven de tus besos, ven de tus parecias, entre las delicias, pero al amor se enferma. Ven para entregar con procesiones de gracia, en mi alma todo está. Como el amor en el lugar, sobre la porrojar, en mi alma todo está. Como el amor en el lugar, sobre la porrojar, en mi alma todo está. 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 ¡Gracias! El tercero de los grandes compositores cubanos será Gonzalo Roy, que además creo, desde mi punto de vista, se habla mucho del maestro Lecuona. Pero el maestro Lecuona yo lo definiría como el padre de la zarzuela cubana seria. A mí, desde mi punto de vista, creo que Gonzalo Roy invita a una sugerencia sensual, femenina especialmente, de la zarzuela caribeña. De hecho, las mujeres en este subgénero cubano tendrán una especial importancia tanto en contenido como en dramaturgia en la zarzuela del maestro Gonzalo Roy. El maestro Gonzalo Roy se formó musicalmente en Cuba y se profesionalizó en México a partir de una gira que hace en 1917 con la española María Guerrero. A partir de ahí pasa a distintas giras que le llevan, bueno, pues a Puerto Rico y a Venezuela y que le llevan incluso a España para seguir formándose, actuará como todos los grandes compositores de la época, que componían, dirigían la orquesta o si no actuaban o si no tocaban el cello. Es decir, hacían de todo y pero eso precisamente, esas circunstancias precisamente, les llevaban a un enriquecimiento de sus composiciones muy notable, ya que cada vez que venían a Europa, pues se influenciaban notablemente como señalaba anteriormente. Además, en Estados Unidos fue muy famoso porque compuso grandes melodías para películas, las primeras películas, como decíamos anteriormente, de los años 30 y fue invitado por la Unión Panamericana, la importantísima Unión Panamericana para hacer conciertos de música latina en Estados Unidos. Regresa a Cuba y en 1938 funda la Ópera Nacional de La Habana. Además, también tendrá un papel especialmente importante en la Fundación de la Sociedad de Autores de Cuba. Vean ustedes que la Sociedad General de Autores tiene en España, precisamente cumple ahora 125 años. Allí todavía hace 100 años, menos de 100 años todavía no se había creado, lo cual menoscababa los ingresos económicos de los compositores y de los libretistas que estaban estrenando y, sobre todo, que estaban teniendo un éxito internacional bastante importante. Ya les digo que estrenará muchísima zarzuela, muchísima zarzuela con tradición caribeña. Alguna de ellas es como, por ejemplo, Sevilla-La Habana, que recrea la historia entre ese famoso viaje que se hacía en barco, en los barcos de Ibarra, que salían desde Sevilla y que llegan hasta La Habana. Y, bueno, pues cuenta una historia muy divertida, La Habana de noche, o su hombra cumbre que ha pasado a la historia como una de las más importantes, Cecilia Valdés, cuya salida, el movimiento de la salida de Cecilia Valdés es el más espectacular de la obra y que, bueno, pues tradicionalmente se ha interpretado, pues, bueno, la forclórica, si me permiten la expresión, de los años 50, Paquita Rico, esta Marujita Díez, perdón, Paquita Rico, no Marujita Díez, la hizo varias veces con esa exuberancia que caracterizaba a la forclórica española, bajando una escalera con ese gorro de fruta en la cabeza y con esos bongos que iba tocando de una manera tan sugerente. ¡Gracias! 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 Traspasamos la cordillera de los Andes y llegamos a Perú. Llegamos a Perú con Daniel Alomía, el padre del gran sinfonismo operístico y de Zarzuela del País Andino. Fíjense, Daniel Omía, compositor, no estaba llamando a ser compositor, sino que estaba llamando a ser médico De hecho, comienza su estudio de medicina y, bueno, a partir de un estudio, de una beca para estudiar la biomedicina de tradición de los pueblos indígenas Descubre a un pueblo que, bueno, pues le enseña esa tradición musical de la cual él se queda enamorado Tan enamorado se queda que decide no continuar su estudio de medicina y profesionalizarse en la composición musical de un estilo Y la construcción de un estilo de la identidad nacional a partir de la tradición indígena Fíjense, eso le valió para ser considerado como uno de los padres, como ya les digo, del gran sinfonismo operístico y de zarzuela de Perú Y que, bueno, pues tuviera una posición privilegiada a lo largo de toda su vida El profesor González Prada definiría la labor de investigación tan profunda que hizo sobre la tradición indígena en la música peruana Del maestro Alomía como el descubridor del verdadero Perú, la nación formada por la muchedumbre de indios diseminados en la cordillera Entendan ustedes que la cordillera de los Andes tiene una altura espectacular de más de 4.000 metros Que en distancia con la costa es muy corta, o sea, imagínense lo que suponía ir de la capital de Lima a la cordillera de los Andes, a Machu Picchu Luego bajar toda la masa de selva que tiene y la cantidad de tribus diseminadas por todos esos espacios geográficos Bueno, pues Daniel Alomía se pasó toda su vida descubriendo y estudiando toda esa tradición de música indígena Estrenará muchísimas zarzuelas, muchísimas zarzuelas, todas ellas con una connotación especial que recogerá, como ya les digo, esa tradición indígena La más famosa de todas es como la que ahora vamos a oír, el cóndor pasa, pero serán otras, será el resurgimiento de los Andes, será Illacori Y déjenme que les diga que encima de esta zarzuela, el intermedio de esta zarzuela, que es la que vamos a oír a continuación Fue popularizada en los años 70 por distintos grupos de pop, Aval también la interpretó, es decir, multitud de grupos de música moderna en los años 70 La populariza y le da letras de todo tipo En el año 2004 la Unesco declaró a este interludio como la música representativa de los pueblos andinos Y también en este mismo año el Gobierno de Perú lo declaró como himno, como himno nacional El himno de Perú es otro, bueno, comparten himnos nacionales, este interludio y otro de allí de la zona Creo que es una de las grandes obras de la zarzuela hispanoamericana, que además tiene muchísimo valor científico Porque no está basada en esa inmigración que anteriormente destacaba, como en el caso de Argentina, Venezuela o México Sino que nace a partir de la identidad cultural con España, de la zarzuela y creación propia con la identidad nacional de Perú ¡Gracias! 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 Amén. 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 Aplausos. Y llegamos al último territorio de la hispanidad renacentista, donde no se ponía el sol, llegamos a Filipinas, que no es América, pero por extensión era la extensión de Hispanoamérica. Filipinas, fíjense ustedes qué lejos, Asia, pues hasta allí llegó la zarzuela. Llegó de manera tardía, indudablemente, primero porque Filipinas fue uno de los territorios españoles, de las provincias españolas menos pobladas por españoles y, lógicamente, menos influenciada por la emigración, porque estaba sumamente lejos. A Filipinas había que ir expresamente, lógicamente. No era como embarcarse en Sevilla y llegar a La Habana, que se tardaba una semana. Allí había que ir expresamente. No obstante, tenemos ejemplos de zarzuela. Tenemos ejemplos de zarzuela que llegan en la década de los años 70 con el grupo, la compañía de Darío Céspedes, que llegará con la zarzuela jugar con fuego del maestro Barbieri. Rápidamente tuvo un éxito enorme. Bueno, no sé si han podido ver alguna vez la zarzuela de Jugar con fuego, pero es increíble. Prácticamente es una ópera española. La conocerán algunos de ustedes porque me han oído hablar de ella en el anuncio del ocaso, que la música que suena del ocaso es la de Jugar con fuego, precisamente de la romanza de esta zarzuela, y que, de hecho, Aurora ha cantado en algún concierto, si no recuerdo mal, ¿verdad? Es decir, que se populariza el género en los años 70. Fíjense que Filipinas es muy grande y el español no llegó a consolidarse como se hace en el resto de países continentales. En Filipinas tiene lugar distintos idiomas como el tagalo, el pampagueño, el hilocano, el cebuano, el panayano y el samareño. Es decir, idiomas que coexisten con el español en aquella época. Lógicamente, cuando llega la zarzuela en los años 70… Fíjense ustedes, la capital en Manila se hablaba español, pero si querían rodar la zarzuela o los compositores del lugar la identificaban como propia y componían y escribían de manera propia o, por mucho que quisieran, la zarzuela no podía extenderse. Y así ocurre. La zarzuela se consolida, la zarzuela se acepta como género cultural. Y dicen los compositores y los libretistas filipinos, oye, esto puede tener lugar y puede tener éxito. Y a partir de ahí surge el género de la zarzuela. No es que sea de Sevilla, que también, que eso con mucho arte, que los filipinos tuvieron ese arte para llamarle zarzuela, sino que es la declinación filipina del nombre zarzuela. Bueno, tendrán, se expandirá primero como piezas con canciones, piezas con música, se adaptarán, le meterán a distintos libretos, partes musicales, hasta que se consolida como el mismo género musical que tenemos en España. Ejemplos de compositores, pues serán algunos de ellos, permítanme que los lea porque es un poco complicado, Praxe de Yeyem Fernández, que fue uno de los compositores homólogos de los padres de la zarzuela grande de España, o algunos como el independentista José Rizal. Zarzuelas muy, muy conocidas que se darán en este país asiático, por aquel entonces todavía provincia, serán Ampatabán Ni San Miguel, el Ayuda de San Miguel de Norberto Romualdez, o Int Manappe de Mariano Proceso, ya una vez independizado. Fíjense, todo lo que aquí hablamos requiere una labor de investigación sumamente importante. No sé si pueden llegar a entender la labor de investigación que supone la realización de este tipo de actos, no solamente en lo académico, sino en lo musical. ¿Por qué? Porque, como bien dice Jesús, no existen referencias de las obras que investigamos o logramos rescatar, por lo cual eso supone una falta de luz a la hora de la interpretación y luego, indudablemente, del rescate científico. José Rizal, permítanme que les informe, que les comente que fue uno de los padres de la independencia, de los padres culturales de la independencia filipina. Y que, curiosamente, tras la independencia, ya sabrán ustedes que Norteamérica, los Estados Unidos de América, ayudan a Puerto Rico, a Cuba y a Filipinas, pero no porque quisiera liberar a los filipinos, a los puertorriqueños y a los cubanos del yugo español. Simplemente estaban en pleno proceso de expansión imperialista de los Estados Unidos. Y acaban incorporando a sus propios terrenos, a sus propios territorios, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. De hecho, Puerto Rico todavía sigue siendo de los Estados Unidos con un régimen de pseudoindependencia. Bueno, pues, los propios independentistas contra España acaban adoptando la cultura española, la identidad cultural de España como emblema del independentismo contra los Estados Unidos. En un momento en el que las jazz bands se estaban expandiendo por todo el mundo, los filipinos que querían su independencia rehusarán a la importación de las jazz bands, de los blues, y acentuarán la producción y la composición de zarzuelas cubanas. Porque hasta 1898 Filipinas era una provincia de España. A partir de 1898 Filipinas fue una colonia de Estados Unidos. Además, le daré otro ejemplo que José Rizá mete en una de sus zarzuelas, que es que el licor jerezano, el coñac, el brandy jerezano, el solera, vamos a llamar la palabra en español, solera jerezano, el fundador, se convierte en el producto de bebida espirituosa más consumido en Filipinas y que tendrá ocupación simbólica, lógicamente, en muchas de estas zarzuelas. ¿Por qué? Porque no queremos el whisky yankee, queremos el fundador de lo que era nuestra patria que nos consideraba como parte de ella. Por tanto, vemos cómo la identidad cultural con España, ese lazo cultural con España, se vuelve mucho más fuerte a raíz de la ruptura precisamente con España. Esta obra que hemos rescatado se llama Junto al Pasi. Vamos a oír uno de los intermedios, que es una manera al que luego, posteriormente, Blas Echegoyen le pone letra. Ahora no le vamos a poner letra entre otras cosas porque la interpretación dialéctica de la letra es sumamente difícil, sino porque hemos rescatado el intermedio original, que espero que lo disfruten porque es una auténtica delicia. No. 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 Amén. 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 Gracias a algunas fotografías históricas que he encontrado en la Filmoteca Nacional de Filipinas de estas compañías que surgieron como muestra de esa lucha contra la independencia norteamericana. Vamos llegando al final y ya tenemos que hablar del siglo XX, tenemos que hablar de las compañías en gira, de las compañías de Zarzuela en gira. La primera de ellas, aunque no del siglo XX, de 1885 y que tuvo especial importancia fue la compañía de Fernández Caballero, que recorre Sudamérica y que, como ya les decía, provocó que el autor se quedara allí a vivir casi doce años, que, como he señalado al principio de la intervención, acabó influenciándolo mucho en su creación. La compañía de haces líricos, fundadas entre otras grandes personalidades de los años 40 por la gran Pepita Envil y que gira durante todos los años 40, 50, 60, incluso hasta 70, incluso hasta el ochenta y tantos hará un par de ellas y que llevará la zarzuela a Colombia, a Perú, a Costa Rica, a Venezuela, entre otros tantos países sudamericanos. Emilio Estevez posteriormente se quedará con la compañía y hará una última gira con voces tan legendarias como la de Amparo Madrigal, Enrique del Portal, entre otros grandes que llegan a nuestra época, dirigidos por la maestra Marco. De esta compañía nosotros tenemos parte del vestuario y la escenografía que mostramos en las distintas producciones que llevamos al teatro, por lo cual manejamos, manejamos, rescatamos la historia, manejamos la historia y ponemos en disfrute de todos los sevillanos y de sevillanas la historia de la zarzuela. Algunos de los programas de mano, entre ellos la de Hacer Lírico, aquí en nuestra ciudad, con la zarzuela Los Gavilanes, que esta semana se verá en La Maestranza. Y, bueno, pues distintos programas que creo que como nota gráfica, creo que venían al momento, que seguro que algunos de ustedes guardan todavía en los cajones de sus casas. Indudablemente, si hablamos de giras por América, tenemos que hablar del maestro Tamayo. Fue el gran impulsor de la internacionalización del género de la zarzuela, el gran, el único, el inigualable. No ha habido nadie que haya igualado al maestro Tamayo. ¿Por qué? Porque consiguió levantar y revivir el género en un momento en el que entraba en el declive y lo postergó hasta los años ochenta. Género entra en declive tras la guerra civil, pero el maestro Tamayo, en los años cincuenta, a partir de la creación de sus primeros autosacramentales y de sus primeras obras en público, es decir, fuera del teatro, gracias a su gran antología de la zarzuela, logrará que el género llegue hasta los años ochenta, antes de, bueno, pues de la crisis tan grande que en los ochenta y en los noventa y en la primera década de los años dos mil hemos tenido. El maestro Tamayo será el que lleve la zarzuela en un formato grandioso a estos países, a Bogotá, Caracas, San César, Santo Domingo, San Juan, no solamente una, sino muchas veces. De hecho, el vestuario de la corte de Faraón, como ustedes saben que nosotros tenemos, visitó los países sudamericanos. Y además está en los vídeos de YouTube, ustedes pueden poner gran antología de Tamayo de los años setenta y sale el mismo vestuario que pusimos en octubre en el espacio Turina. El gran maestro Tamayo será el que consolide la zarzuela como identidad de la hispanidad, de la cultura hispana, la cultura musical y literaria de España con sus países hermanos. El maestro Tamayo será el que consolide todas esas identidades nacionales de zarzuela que se crean y la una junto a la española con la como una única marca hispánica. Y así hasta 1986, que será la última vez que haga su gira. ¿Qué ocurre? Que el maestro Tamayo, que era muy inteligente, hablaba de internacionalización, hablaba de género, hablaba de todos los títulos que se nombran, de los 16 títulos que se nombran en la gran antología y metía títulos locales. Pero ¿cómo cerraba? Pues de la manera más grande que podía cerrar, con la canción española del niño. ¿Qué ocurre? De español, soy español. Mis ojos me traen a lo que sufriendo Y mi cuerpo la droga de la mamá De España vengo De España soy Y mi corazón rona lo va diciendo Y mi corazón rona lo va diciendo Que no estoy con España, ¿por dónde voy? Y mi corazón rona lo va diciendo Y mi corazón rona lo va diciendo Que no me vuelve la paz Y cuando yo me arranco la mano de la mano Y cuando yo me llamo la mano de la mano ¡Aquí dos flores me digan no! ¡Aquí dos flores me digan no! ¡España! Ya voy a la iglesia, mi espagia sonora de tu amor Y mi hara ser la luna del tempo, y mi hara ser la luna del tempo Y mi hara ser la luna del tiempo, y mi hara ser la luna del tiempo Y mi hara ser la luna del tiempo, y mi hara ser la luna del tiempo Tu capresa, mi roja y larga, por culpa de unos ojos que estoy mirando Por culpa de unos ojos, madre que pueda, por culpa de unos ojos, negros o negros Que los mil nove días me quiero al alma, y que sobre sus ojos me digitaron Muriendo estoy mi vida, harto en el cielo, te quiero y no me quieres Cuento no me lo, me lo que quiero Duerme si eres precioso, siendo moreno No me lo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que ya he hablado mucho, pero faltan las reflexiones finales, que son importantes. Bueno, una última anécdota, una fotografía del maestro Tamayo siendo condecorado en el Teatro Nacional de San José. Simplemente por acabar esta tarde maravillosa que hemos echado, yo creo que debemos identificar la zarzuela como un símbolo, como un símbolo de hispanidad. Yo siempre digo que hay que reivindicar la zarzuela como la expresión cultural, sinfónica y escénica de España. Lejos de la mala fama internacional que tuvimos a finales del siglo XIX con la trivialización del género por la comercialización del género chico, creo que justamente debemos hacer todo lo contrario. Y estamos en un momento importante, estamos en un momento importante en el que Sevilla, siempre lo digo y recalco y pondré toda mi fuerza en ello, Sevilla le está dando una patada al resto de capitales españolas. Esto que hacemos aquí gracias a instituciones como la Universidad Menéndez Pelayo, gracias a ustedes que asisten a todo lo que organizamos, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo de investigación, no lo está haciendo nadie. Hacen intentos, pero no pueden igualar lo que estamos consiguiendo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es identificar a nuestro género y señalarlo como una seña de identidad cultural primordial, que no tiene fin temporal y, sobre todo, tenemos que utilizarla como punto de unión de la hispanidad con nuestros países hermanos. Panamérica no son los países que colonizamos, son los países con los que nos hermanamos y la zarzuela es prueba de todo ello. La zarzuela nos une, la zarzuela nos ha unido musical y literariamente. La zarzuela ha sido precisamente el ejemplo de toda la emigración hispanista y la expresión de la acogida que los pueblos hermanos de América hicieron con nosotros cuando lo estábamos pasando mal. La zarzuela, de nuevo, como hay aquí ejemplos de mexicanas, de una señora venezolana que hay allí, también de varias argentinas, de nuevo vuelve a unirnos. Por tanto, creo que es importante que días como el de hoy lo celebremos, lo celebremos con una cara de alegría, lo celebremos con música y lo celebremos en la ciudad que es la más bonita del mundo, Sevilla. Muchísimas gracias. Jesús y Aurora os quieren deleitar con una propinilla. Quiero agradecerles nuevamente a Aurora y a Jesús, primero, que compartamos toda esta labor de investigación, de interpretación. De verdad, esto no sería lo mismo si yo les hablara durante dos horas a hacerlo escenificando todo el trabajo de investigación, por lo cual creo que es importante resaltarlo. Es importante resaltarlo porque los tres tenemos carreras profesionales sumamente complicadas y, de hecho, Aurora, la pobre mía viene desde los corrales. Ha venido con la lengua afuera para poder llegar, Jesús igual, viene del instituto en Largava y, de verdad, hacemos un esfuerzo importante por realizar todo este trabajo de divulgación de nuestro género lírico nacional. Por tanto, quiero pedirles un especial aplauso por ellos dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!